Año nuevo, carro nuevo. En estación de servicio Fersol, queremos que inicie el 2015 con vehículo nuevo. Por la compra mínima de 5.000 colones en combustible para carros, 3.000 colones en motocicletas, 5.000 colones en el super, recibirás un cupón con el cual quedas participando en la rifa de un Yaris 2014. Venga a Fersol, reciba un trato como usted se lo merece y podrá ser el ganador de un cero kilómetros, porque deseamos que inicie el 2015 estrenando. ¡Gracias!